Hola chiquirriner, ah, ¿cómo vamos? Hoy es domingo, súper temprano, bueno son como las 11 de la mañana Para mí es temprano, perfumito, por favor, y hoy me desperté temprano a las 8 de la mañana a grabarles un video Pam, pam, un pie de calabaza, ya finalmente lo grabé, lo edité, listo, nunca había hecho un video tan rápido como el día de hoy En una hora, hice, bueno, una hora y media, en 30 minutos grabé el proceso de hacer el pie, las instrucciones, todo, todo, todo Y una hora para cocinarlo, y en 5 minutos grabé lo final, oh my god, pero quedó riquísimo ese pie de calabaza Y ya mismo estoy subiendo el video, ya está en 93%, en cuestión de 2 minutos, 3 minutos estará en vivo en Facebook Yay, en Facebook, en YouTube, rapidísimo, mi meta es sacarlo el viernes, hace 2 días, pero se me complicaron las cosas y no se pudo Hoy domingo salió porque salió Y hoy domingo viene esta chica que nos iba a cocinar, ¿se acuerdan? los tacos, las que le conté en el vlog pasado Y llega a las 2 de la tarde, son las, ¿qué horas están? Son las, son las 11 de la mañana con 15 minutos Creí que eran las 10, 11 con 15 Y tengo que ir a comprar unas cosas todavía para la gente, que bebidas, flores, o no sé qué cosas tengo que conseguir Y regresar y esperar las 2 de la tarde Pero también voy a arreglarme las pestañas, miren, fíjense, ¿se acuerdan que el otro día el peor es nada? Se me cayó en la cama, se me subió encima y me tumbó la mitad de las pestañas Y si me quedo así, me va a costar más caro después reemplazarlas Así de que ahorita que tengo una semana que me las puse, todavía están incluidas en el mismo precio Así que hoy mismo tengo mi cita, ahorita a las 12, 12.10 en una hora Para que le den una retocadita, solo es una 30 minutos Una cita de 30 minutos, que en 30 minutos la chica puede hacer bastante A ver si me las deja bien tupitas A ver qué hace, a ver qué se puede hacer Y después, pues regreso a cocinar aquí en la casa A ver qué es lo que hay que cocinar Tenía algo que decirles y no me acuerdo ni qué No recuerdo ni qué les tenía que decir Ya me acordaré, ya me acordaré, les digo No sé qué decir Estaba leyendo los comentarios de los últimos videos que he subido grabados aquí en este cuarto A mi canal de YouTube Y hay una persona, nada más una persona O sea, cuando hay más de tres personas ya preste la atención Pero cuando es una persona no tanto Pero igual, me dicen que ese color verde no le parece nada elegante Que lo cambie por un blanco Es que blanco es muy plano, blanco, blanco muy plano No, el verde tiene vida, es un verde Es un verde suavecito, pastelón Ustedes qué piensan, les gusta este color verde o nada más no les gusta Este cuarto, no sé si ustedes recuerdan Pero hace tiempo era totalmente blanco Plano, blanco, 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 blanco Sí, el blanco es un color muy bonito Pero cuando lo tiene sobre una superficie de otro color Por ejemplo, los cuadros blancos resaltan en ese verde O en este azul No sé, o sea, la chica quiere que cambie mi fondo Porque el verde le parece muy aburrido y cero elegante ¿Qué dice la gente? ¿Qué estás haciendo de comer, Belén? ¿Qué estás haciendo de cenar? Les voy a hacer unas cebollitas para unos tacos deliciosos y una salita de aguacate Una buena chef ¿Me va a venir a cocinar todos los días? Sí, sí, por lo menos todos los viernes de semana Por lo menos todos los domingos me va a cocinar para toda la semana ¿Qué le pusiste o no compartes tu receta? No, no comparto mi receta, sí, mucho menos en cámara Pero son unas cebollitas A ver, muéstranos la bolsita de perdido Fíjense, una de ellas Están bien olorosas Con aceite de no sé qué aceite sea Ajo Y no sé qué más Y especias Especias de Michoacán Claro Eres de Michoacán, ¿o no? Claro, Michoacán, arriba Michoacán ¿Quién te enseñó a cocinar? La necesidad ¿No? Pues sí, acá en Estados Unidos sí No, pero mi papi ¿Tu papá? Me estoy cociendo muy bien, sí Él te enseñó, pasó todos sus merjurjes para... Sí, todas sus recetas Es que tenía restaurantes toda mi vida Te sigo en restaurantes Restaurantera Es una chinga, ¿no? Manejar un restaurante Sí, la verdad, sí ¿Qué es lo más cochino que miraste en la cocina del restaurante? No digas qué nombre era el restaurante Pero el cocinero no sé, rejamos el trasero No, no, nada de eso Nunca vi nada de eso Todo el mundo bien Siempre en lo que tenían que hacer Y siempre con sus cubrebocas y todo eso ¿Cómo bien? Sí, hasta eso que sí ¿Cómo se comen esas cebollitas? Yo no soy tanto de esas cebollitas, pero hoy sí las voy a probar Yo no como nada con cubiertos, nada ¿Y esas se hacen más a la mordidita? Sí ¿Y se come lo blanco y todo o no? Todo, yo me como todo Todo se come Y el resto, ¿qué es lo que vas a cocinar? Carne asada Ah, la carnita Ajá, voy a hacer la carnita y listo Ya la tienen aquí ¿Qué, Alen? Es una chef profesional Y eso que esta no va a sazonar Y no va a sazonar Si necesita servicio que le hagan a su domicilio Aquí le dejamos la información de la chef Belén Claro Taquizas a lo que le guste No, es que tenía un como mosquito Es que ya le conté la historia de las 15 personas que invitó ¿Estás grabando video o qué es? El video Oh, wow, ok Él es Alex Hola, yo soy Alex Y la cocinera es Belén Ah, yo se fue Sí, la más hermosa de todas Yo soy la cocinera Más chula Es la esposa de Estoy enamoradísimo Hola, Belén Se nota el amor así por encima Y también No es celosa, Alcalde Amar es compartir Amar es compartir Y como siempre ¿No están todos los bebés? Están comiendo Y como siempre El más bonito de todos cocinando Sí, el más bonito de todos Porque aquí mi amor no se mueve ¿Saben qué me está diciendo? Que tengo complejo de princesas Sabes, sí Pero hoy tiene complejo de chacha ¿Qué pasó? Todo el mundo me pide cosas Todo el mundo quiere que yo trabaje Ay, finalmente se fue toda la gente Y lo digo como que finalmente No, ya Ah, fue un día de bastante ajetreo Una tarde Hasta Luigi tiene cara de No manchen ya Déjenme en paz un rato Tanto niño Y luego trajeron perros diferentes Trajeron a ¿Cómo se llama el chiquitito? Jeffrey, ¿no? ¿Cómo se llama? Era un perro yorky Chiquitititito Este se llamaba Teddy Teddy Y luego trajeron a Una perra pomeriana Pomerian Que se llamaba Irma, ¿cómo se llamaba? No, Lima ¿Qué? No Lima ¿Cómo se llamaba? ¿Soyla? Oh, Dios Luna Luna Y cito Luigi Maya Maya Mi Mayita la recuerdo Valentina Estuvieron jugando toda la tarde Corriendo por todos lados Ya Valentina está cansada Agotada Como no tiene usted idea Y el Luigi también ya como que Ya déjenme ir A dormir Muy chiquita Ya mi Luigi no tolera tanto Ya está viejito Nueve años Awww El otro viejito Que no tolera tanto Es a Luis Porque ya ven que anda en la menopausia Qué rico Ustedes siguen Son parte de la menopausia de Luis Están viviendo estos momentos Como yo se los narro Pero no hay nada como yo Que vivo con él Es un dolor en el trasero Intento Cállate Cállate tú ¿Pero a poco no me quieres? Si te quiero ¿Tú me quieres? Hay una mujer siempre bien preocupada En YouTube En los vlogs Siempre comenta Que no hagas enojar a Luis No lo hagas enojar Porque luego te va a mandar A la fregada Y te va a dejar por otro Baby En serio Dime baby Dame tu manita A ver cuál manita es De escala del 1 al 10 Que andas comiendo De escala del 1 al 10 ¿Cuál es el peligro De que me dejes Porque te hago molestar Donde 10 es la escala más probable Y el 1 no hay peligro? Sea honesto Sea honesto No hace con tus mamaditas No hay un 20 No hay un 20 ¿Cuál es? Baby ¿De qué te preocupes? Yo no me preocupo Yo no me preocupo Porque Luis me conoce Mi modo de ser Y yo se lo conozco a él Y él me ha aceptado Yo he sido así Desde el día 1 ¿O no? Sí Yo pensaba que ibas a cambiar Así que he sido Desde el día 1 así Así que no hay manera De cambiar Yo creo que mi viejito Me quiere así como soy Si en algún momento Llega y me dice Te dejo porque eres malo Y me haces enojar mucho Esa yo no la voy a comer Es porque hay otra razón Esa no puede ser la razón La razón de que me deje Por ser como soy No va a pasar Podría ser otra razón De que haya algún Méndigo intruso Oh Espérenme Ay es que me está ardiendo La sangre de coraje Déjame como un dulcito Porque si no me voy a Se me va a dar el tamafa Que se va la bilirubina Hoy llegó de la oficina Y en esta parte del cuello Trae como dos ronchas Como si alguien se le hubiera Colgado así Y no lo dejara ir Por un buen rato Vale Vale Cuando yo miré eso Me dio la sangre Así como con ganas De agarrarlo del cuello Y lo puse contra la pared Hasta que me confesara la verdad Ay es que me pico una chinche Anoche Que casualidad Que nada más A él le pico y a mí no Es que a la chinche le gusta La sangre azul A mi colchón No se le meten las chinches Me da mucho coraje Pero a mí si me Me Uff Yo estaba a punto De agarrar mi arma Y de salir a la calle A buscar a ese desgraciado O desgraciada Le va a sacar mi escopeta No manchan si De veras Estuve en mala situación Pero vean lo que nos quedó Unos postres bien Deliciosos Estos postrecitos Los hace la cuñada de Luis Porque tiene unos niños Que son alérgicos A todo A todo No se de que son alérgicos Y pues hacen unos panecitos Muy especiales Y siempre cargan su postre Ay eso se le olvidó a Belén Es pescado creo A ver Era parte de la comida Esta la muchacha Jugando Ay chiquita Eres del perfecto horno De navidad Muy bonita Aquí en nuestra familia interna Hubo una boda De un chico argentino Con una chica de Pakistán Familia cercana A Luis Y Se hizo la boda Muy padre Y ya a la hora De que se terminó La boda Y la mamá Del novio Que era argentina A todo el mundo Preguntándole Che mira Que adónde se van a quedar Los novios Adónde le podemos Llevar a los novios Para que pasaran La noche de bodas Porque en la casa De los novios Pues ya estaba lleno La suegra La otra suegra Lleva gente No se fueron de una de miel No se fueron de una de miel Por eso la suegra Argentina andaba Che mira Y adónde se va el viejito Ay Si adónde se va diejito Se llamaba diejito A dónde se va diejito Y luego O sea Tal vez la mujer Decía como que Pues agarrémosle Unos tees O algo Che Y adónde se va diejito De noche de bodas Y lo sabe La mamá Del vez Pues que le hagan Como puedan Pero la señora Sin una malicia Sin ganas de chingar Sino que muy naturalmente Mi madre fue en práctica Se mete a la conversación Pues que le hagan como puedan O como quieran No sé cómo Quiso decirle que pues Ya la boda se acabó Ahora que los novios Ya son marido y mujer Ahora que le hagan Como puedan Así es la mamá de Luis Y nos entona Pero chingaquerito A mí me gusta hablar Las historias de la mamá de Luis Porque suena increíble Es práctica ella Es increíble la mamá de Luis Yo quisiera tener una mamá Como la tuya Luis O mejor una abuela Como la tuya Porque si yo tuviera una abuela Como la mamá de Luis El desmadre viviente No es que Esto es huevoncito Luis Esto lo voy a editar Que me estás diciendo huevoncito Delante de la gente No te lo voy a permitir Eso no se va a quedar Despídete gordo Ándale chayancito guapo Ayúdame Ayúdame Come on They're going Ok pues despídete Dile que te Que cuando vas a cantar las mañanicas Con tu nueva guitarra No today Miren ahí está la guitarra guardada Y ahí se va a quedar guardada Por Meses por venir Meses por venir Meses por venir Como la sesión Good night gordo Good night Adiós Adiós Kachetón Adiós Let me finish it Ok